Me voy Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era ahí lo malo Fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Después quedan serenas Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Después quedan serenada Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontrarás En ningún otro lugar Las cosas que me dices El tono con que me hablas Me gusta Tu voz me relaja Porque siento que quiero Darte un beso Aun sabiendo que no debo Tú me haces enfrentar Lo que más temo Estoy tocando fuego Me gusta y me da miedo Que me digan por qué Porque tuve que conocerte Ahora que no somos libres Porque veo tu boca Y pienso lo imposible Porque tú no llegaste antes Cuando te estaba buscando Y no cuando me siento Tan frágil como hoy Un paso más y caigo Un paso más y caigo A ti A mi signo del zodiaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias El tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Es donde se avanza Bajo el saco Es cierto que no eres un modelo Pero me derribes con tu trato Todo como un pez frente a un anzuelo De una vez te tomo Hoy me dejo Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vivir La piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que me imagina en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Me dicen nada, seré el daño Dices tú Que como tú ya no hay ¡Vamos! Sí, como tú ya no hay Como tú no hay dos Eres uno en un millón De la manera que reviras me derrites Te robas mi corazón Sí, como tú ya no hay Como tú no hay dos Eres uno en un millón ¿Será que estoy enamorada? ¿Será que estoy perdiendo la razón? Sí, como tú ya no hay Como tú no hay dos Eres uno en un millón Sí, como tú ya no hay Aquí no hay otro Que me dé lo suficiente amor Son tentación ¡A juego! El hombre perfecto, sí Pero lo primero es lo primero No me complique más Que tú no eres soltero Voy a coger mi camino Voy a coger mi sendero No se que todo está bien Pero no me desespero No me complique más Que tú no eres soltero No me complique que tú no eres soltero No me complique más Que tú no eres soltero No me complique más Que tú no eres soltero ¡Hey! No me complique más Que tú no eres Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres solcero Tú eres más, algo más, mucho más que una simple canción de amor Que un trozo de luna bailando desnuda en mi habitación Un beso en la espalda quemándome el alma y el corazón Tú eres más que esta canción Tú me quitas la calma con esa mirada llena de amor Si no estoy contigo me siento perdido, no sé quién soy Tú eres mi amante, mi sueño constante, mi inspiración Tú no eres más que esta canción Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tus labios Amor, lo mío es amor Sereno, callado, discreto a la antigua, pero el mejor No tengo que andar presumiéndole al mundo que tú y yo Porque entre tú y yo hay más de amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Sin trucos ni peros, lo mío es sincero, lo juro amor No tengo que andar presumiéndole a todos de tú y yo Porque entre tú y yo hay más de amor Amor, lo mío es amor Amor, lo mío es amor Más amor Más que tu mano sobre mi mano Más que la lluvia sobre tu corazón Señor mentira, la reseña de mi vida Nadie es indispensable en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo Se acabó tu juego embustero Gracias Por haberme amado Por haberme enviado Tu amor, tu terno, eres tus besos Gracias En tu brazo tuviste Arrindo que hiciste Yo solo un juego A ver lo que has hecho conmigo Tienes Y dices que no fue tu problema Que me acostumbrara a tus besos Quiero Que no nos sienta pena Si la golondrina Que se sudirí con llorando Eso no era la forma de decir Que no me amas y dejarme llorando Solito Que tenga mucha suerte Yo le grito a mi cielo Que a mi no es abogado Y de caer Eso no era la forma de decir Que no me amas y dejarme llorando Solito Que tenga mucha suerte Yo le grito a mi cielo Que a mi no es abogado Que tenga... Tú me creíste que conmigo De mi cariño ibas a olvidarte Tus predicciones fueron en manos Yo lo sé Esto era igual que suplicarte Era igual que dejar de amarte Me he convencido todo es mentira Yo lo sé Tú lo sabes Tú me enseñaste la goza linda del amor Tú me enseñaste lo que es amarse con pasión Aquella noche que nos hicimos el amor Bello momento que nunca nunca olvidaré Escúchame Pero que vida de nuestro pasado borra Esos momentos que fueron de felicidad Aquella noche que nos sentimos el amar Bello momento que nunca nunca olvidaré Escúchame Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor Para que sepas tú lo que es estar sufriendo Así comprenderás Nada 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 conseguirá Tu amor es tan puro cuando se hace humo Se va para siempre No vuelve más Y una huya Con la mano para arriba, 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 arriba Y una huya Y una huya Y una huya Y una huya Al Lkę